Fue complejo, parece que esto de discutir abiertamente a algunos nos asusta. Nos dijo, nos recibió en su alcaldía, filmó todo y nos sacaron fotos. Sin embargo, lo que pasó fue que no nos dejaron sacar ninguna foto ni ninguna filmación. Él dijo que él decidía que mantenía en el ámbito de lo político, que mantenía en el ámbito de lo privado. La verdad es que fue un buen debate. Sabemos que su opinión es justamente contraria a la nuestra. Nos parece que eso da altura al debate democrático. Sin embargo, nos llamó la atención y estamos de acuerdo en algo. Él nos habló y nos citó un libro que se llama Las identidades asesinas, donde se plantea básicamente que hay identidades que se reflejan a veces en ideologías que proponen que todo lo que invisibilizan otras ideologías. Le dijimos que estábamos de acuerdo con esto porque creemos que la ideología del género hace esto, invisibiliza a través de leyes. La realidad de millones de chilenos pudieron ser levantados para decir no al Estado que cumpla con el artículo 1910 de proteger el derecho preferente a los padres educados y a los hijos. Nos parece bien, sé que ustedes subieron, sé que los bajaron. Nos parece que eso en un ámbito... Nos filmaron todo el camino, incluso nos filmaron en el... Tratando de filmarnos en el ascensor, no lo permitimos. Creemos que no puede circular y que cuando alguien te filma tiene que ver el mismo a filmarte. Eso es parte de lo que ustedes conocen. Pero bueno, nos parece un buen ejercicio democrático. Fue bueno hablar con él. Sé que es un hombre que debate bien. No opinamos como él, obviamente. Y él respetó nuestra opinión y tuvimos el espacio de que nos escuchara. ¿Qué les parece que haya puesto la bandera de la diversidad sector? Justo en el momento que ustedes llegan y están por el lado de la Recoleta. Nos parece que representa la visión de la Municipal de Recoleta. Le dijimos que... Y fue el reclamo y por eso exigimos y le solicitamos muchas veces. Nos dijeron que no nos iban a recibir. Nos dieron todas las típicas justificaciones que existen de protocolares. Pero nosotros conocemos que son solamente protocolos. Pero la verdad es que le dijimos claramente que justamente el bus viene a decir eso. Que nosotros... Que este Chile es de todos los chilenos, no de algunos solamente. Y que él gobierna para todos los ciudadanos de Recoleta. No solamente para los que votaron por él. Que obviamente es alcalde porque tuvo una mayoría aquí. Pero que ahí se está levantando una ciudadanía que dice no a esta ideología. Así que por eso nos recibieron. Y tuvimos que insistir y pelear harto. Pero al final nos recibieron. Y eso es valorable. Muchas gracias.